Usted no pudo elegir su nombre, ni su raza, ni su sexo. Y hasta el año pasado, en salud, tampoco podía elegir. Por eso, aportaba un sistema que posiblemente no utilizaba. Afortunadamente, usted ya es libre para elegir a Salud Colmena como la EPS que cuidará de usted y su familia. Piensa, ahora que ya puede elegir, elija lo mejor en Salud Colmena. La primera EPS del país, donde usted elige. ¡Gracias!